Al bandido y la JEP, generales Ospina, Serrano, Pedro J. Moreno, que en paz descanse, sobre la granja, dinero a José M. Maroso, para mi campaña, asesinato de Jesús María Valle, Castaño, helicópteros Gobernación y el Aro. Mancuso dijo a justicia y paz que Pedro Juan Moreno, que en paz descanse, no sabía de la masacre de la granja. Ahora dice lo contrario. Dice Mancuso que dio dos millones a José María Maroso, fallecido de cáncer en mayo de 2020, para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. Las voces de los cercanos de Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero. Tampoco mencionó a Castaño, antes de asesinarlo, sobre su participación y la supuesta de Pedro Juan Moreno, que en paz descanse, en el asesinato de Jesús María Valle. Ocurría cuando yo estaba en la universidad en Oxford. Mancuso dijo a justicia y paz sobre Jesús María Valle, dice que se enteró por los medios de comunicación, y al no ser área de control de él, no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera. En justicia y paz tampoco asevera que no conoció a Álvaro Uribe, ni al general Ospina, ni al general Rosso José Serrano. Se contradice con las nuevas declaraciones. Los helicópteros de la gobernación tenían un manejo independiente, con pilotos que venían de antes de mi periodo. Las bitácoras, vuelo y los testimonios de todo su personal desmienten al bandido Mancuso, como lo ha verificado el CTI de la Fiscalía. Álvaro Uribe Vélez